¿Qué es la innovación de la empresa? Es una formulación de dispersión oleosa que básicamente lo que hace es asegurar resultados por el tamaño de gota que genera y por la emulsión, la calidad de la emulsión que genera el producto en el tanque. ¿Por qué? Porque tiene una calidad de aceite incorporado, de muy buena calidad y eso permite que se mezcle con otros productos y a su vez que llegue mucho mejor el producto a los estratos inferiores y medios donde se encuentran las plagas en el cultivo de soja. Además, eso genera muchos mejores controles y elimina una variable que los productores suelen tener al momento de aplicar este tipo de productos.